¡Fuertísimo ese aplauso! ¡A disfrutar de Murga la peor! Cantar de nuevo con la Murga quiero gozar, bailar como murguista y alucinar, que un día una revista vamos a sacar, ser una madre de la silueta del papelón, mirar agüita fresca desde el camión, cubrir mi cuerpo entero con polifón. Como yo ya estoy, hasta la manija de comer y callarme, la murga está, todas los talquiosos no hay más vuelta que darles, ¿por qué no cantamos un poquito? ¡Nos vemos en la puerta del corzo! La noche ya se dibujó, vamos a hacerla, hoy un manojo de amistades necesito, que venga la tulsa, la guada y el rito, la hina, el feche, el cholomé y el creguito, abuelos somos un montón, el mundo más joven soy yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, bueno somos un montón! ¡Qué ironía de la vida! ¡Oh! ¡Qué ironía, qué ironía! ¡Serás con el solio! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ironía, qué ironía! ¡Será artista! ¡Mirá qué murguera que soy! ¡Mirá qué murguero que soy! ¡Me castigo a frutillón! ¡Me pinto y te caigo en malón! ¡Atorrante! ¡Te gusta la murga! ¡Atorrantá! ¡Te gusta el carnaval! ¡Aterrizá! ¡La murga en la pita! ¡Se divisa! ¡La galáctica llegó! ¡La galáctica es carnaval! ¡Pero qué rata el carnaval! ¡Dicen que somos la antigua verga de la galaxia! ¡Cómo comprobarlo! ¡Uno tras otro chiste sin gracia! ¡La galáctica vuelve otra vez, vuelve primera! ¡Pura madurez! ¡Pero en adultez! ¡Puedo decirle el nombre a mi abuela! ¡Puedo llevarla hasta la vereda! ¡Vení vieja, vamos a festebrar! ¡Por fin volvió la primavera! ¡La parte menos comercial del carnaval! ¡Por fin la murga en la vereda! ¡Donde cualquier cristianes se hace escuchar! ¡Visitemos los clubes, amigos! ¡Cantemos por el gusto de cantar! ¡Hagamos asados, festis, hasta que el más sortiva! ¡Se arrimea la bailanta! ¡Por fin volvió la primavera! ¡El avíspero ya se empieza a alborotar! ¡Por fin la murga en la vereda! ¡La verdad que esta murga! ¡Estrañaba el carnaval! ¡Estrañaba el carnaval! Buenas, estoy haciendo un trabajo para el liceo, más específicamente de la materia estudios económicos y sociales. Y les quería preguntar si no les molesta que los grabe un poco en el ensayo. ¿Todo bien? ¿Es un documental? ¿Eh? No, no, no. En realidad es un trabajo para el liceo, nada más. ¡Nedi! ¡Un documental! ¡Nadie dijo la palabra documental! ¡Yo nací para actuar! ¡Ser o no ser! No, no, pará Diego, pero en un documental no tenés que actuar, tenés que hacer de vos mismo. Ah, te querés matar. ¡Pero escúchame una cosa! Yo nací para hacer entrevistas. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Qué? Un amigo entrañable así de la infancia. ¿Cómo se llamaba tu primer mascota? Mirá, si me escuchás... La babosa de cocina. Te da mucho asco o muchísimo asco. ¿Cuánto calzás? Bien. Así, entrenos. ¿Sigues ahí? Esperame. ¿Deseas continuar viendo el documental? Bo, no es un documental. Bo, no es un documental. Todos los días. Esas son rodajas, qué tipo imbécil. Yo puedo hacer sándwiches de miga, traer masitas y servir coca. Estoy pa' todo lo que precisen. Qué buena amiga que es la Caterine. Para ponerle humor a la peli, puedo traer a Rafa Cotelo. ¡Ay, qué coincidencia! Yo justo traje una camarota. Esa murra filma fuerte, sale rodaje con les parientes. En esta noche de murra joven, vamos a filmar un documental. Mi abogado me aconseja cuidar primero el derecho de imagen. Si no firmo contrato, no salgo. Este es el peli que tiene arriba. Yo sin embargo creo que el derecho más importante es el aire limpio. Pipi. Los animales, la naturaleza. Este es el peli que tiene arriba. Para mí que nuestra peli tiene que ir por la periferia. Y que vaya desde manga hasta lezica y hasta la teja. No será que en realidad no querés un documental. ¿Vos querés? ¡Vos querés! Ah, vos querés. Vos querés hacer la perimetral. Esta murra filma fuerte, sale a rodaje con les parientes. En esta noche de murra joven, desde hace rato, se está filmando un documental. ¡Pamparerán, papapapamparerán, papapapamparerán, papapapapapamparerán, documental. ¡Pamparerán, papapapapamparerán, documental! ¿Oí? 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 ¿Eh? Bueno, para comenzar con el documental. No es un documental. Ah, no, 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 no es un documental, chicos. Esto es la vida real. ¿Qué es lo que crees que tienen todes en común? Y bueno, yo diría que un amor muy profundo por lo que es el género carnaval. Un desprecio muy profundo por el género carnavalero. Y que todavía no llegamos súper bien. Yo, por ejemplo, entré este año y mirá, me siento súper integrado. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que estuvimos mal con los nuevos integrantes. El resto, todo bien, ¿eh? Bueno, bueno, para continuar con el documental. No es un documental. Quería empezar hablando un poco del nombre de la murga. No es un documental. Porque la peor puede significar muchas cosas, ¿viste? Por ejemplo, la peor puede significar... Si recién armaste el mate y se te cae a la mierda y te quemás... Es la peor. Si caíste pa'l ensayo y sos el único boludo en hora... Es la peor. Si de sí cerran la puerta y te la dejan en tornada... No es para tanto. Si saliste de tu casa y te encontraste un bolso con 20 mil pesos... Es la peor. No, no, pará, pará, pará. Esa no es la peor, de hecho es la peor de tu fila. Aparte, no es un documental. Si te dormiste pa' la clase y partiste todo el semestre... Por eso... Es la peor. Si caíste pa'l examen y te habías olvidado de anotarte... ¡Somero imbécil! Si fuiste pa'l ensayo de una murga pa' sacarte de arriba a un trabajo del liceo... Y la murga viaja que van a filmar un documental... ¡Qué simpática, gurisa! Si saliste apurado y te dejaste las llaves adentro de tu auto... ¡Qué cosa espantosa! No, no, pará, vos no tenés auto, estamos diciendo cosas de la experiencia... Ah, pero dejáme tener auto, quiero tener un auto, esto es una situación ficticia... No, no, discúlpame, chabón. Esto no es una situación ficticia, esto es un documental, esto lo veía real. Que la guerra no me sea indisperante, es un monstruo grande y pisa fuerte... ¡A Dios le pido! Si estás todo abrigado y por adentro estás chivando y no sabés... Si no es mejor desabrigarte, lo mejor es bañarse, cholo. Si escribiste un cumple entero y te das cuenta que es choreado... Es tu enemigo, solapeo. Yo te como la musa y te dejo los bordes, solapeo. Yo te como los bordes, pero te dejo la musa... ¡Vos sos raro! Yo estoy saliendo con la novia de una amiga... ¡Mal agente! Hay que te que doblas sin poner el señalero... ¡Mal agente! Yo soy despido secreto, pero todes lo saben... ¡Mal agente! Se cumple de tu vieja y llegaron visitas... ¡Mal agente! ¡Oh, pero qué visitas, qué hablás! No sabes en qué año vivís, mi viejo, no se puede. Si este 2020 se derritió y el tiempo de ensayo se recortó... ¡Pero igual la muestra se adelantó! ¡Es así que es la peor! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, sí producción, sí por favor, dame más luces... ¡Y te pido que entren a las cámaras nomás! Yo, documental A ver, ahí, toma uno Bien, 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 bien Toma el otro Bien, la cámara te ama A ver, a ver Creo que fui clara cuando hablé, ¿no? O sea, no pedimos las cosas porque sí Porque se nos ocurrió, o sea, ¿qué pasó Con las tres etapas de olla que te pedimos? ¿Qué pasó con las siete kilos de mandarina? Importantísimos, ¿qué pasó con el corcho quemado? ¿Qué pasó con los cinco hijos que me prometiste? A ver si nos entendemos Yo no quiero que esto sea un documentalucho Así de TV Ciudad No es un documental No es un documental, no sé cómo más decirlo ¿Pero dónde están los papelitos en el aire? Che, que no están ni en el aire, ni en el piso, ni en ningún lado Flaca, disculpá, ¿eso te lo dejo por acá? ¿Qué es eso? Dale, vos, estoy laburando, por favor, te lo pido Ey, 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 atrevido no le hables así Que la directora del documental Está haciendo un esfuerzo enorme acá con nosotros Perdón por este improperio con patas Señora directora Yo quería aprovechar este momento Ya que estamos acá haciendo un documental Qué bueno que estaría hacer un homenaje Yo ya no sé de qué me están hablando Un homenaje, venga Si la cámara me acompaña Quiero tomarme un minuto para hablar de ellas De ellas Sí, de ellas Que no aparecen, pero están detrás de cada espectáculo Haciendo que todo esto sea posible Sin ellas todo sería peor Perdón si me emociono En algún rincón de Google Drive Cada murga las deja olvidadas Aquí un pequeño, humilde homenaje de la murga A esas ideas que no fueron Cuántos cumples que quedan en la nada Y no pasan de la idea bizarra Y no pasan de la idea bizarra Yo que quería dar vuelta al encuentro Me llevé flor de decepción Cuando alguien la tiró en un ensayo Pensamos que iba a ser un cuple para mención A los dos días no daba ni gracia No lo escribía ni Dios La parodia de Shrek Los Power Rangers de la coalición Y ya lo hizo con teidores Así que ni siquiera se nos ocurrió El cuple de Forlán El de la fuerza indecisa Y cómo olvidarte A ti salpicón de las buenas noticias Cantarle a la vida A las olas y estrellas Cantar sobre todo A las cosas bellas Hoy canta la murga Para ser primicia Que trae este año La buena noticia Este año 2020 Arrancó recopado Justo el primero de enero Cayó en pleno verano El que no tuvo licencia Porque hizo temporada Y para la cuarentena Compró una tele de 100 pulgadas A la vida Al sol las estrellas Cantar sobre todo A las cosas bellas Como por ejemplo Se me ocurrió el otro día Que no Es que no No se me ocurrió No se me ocurrió nada Ninguna buena noticia Bueno somos 30 Alguien más podría tener Una buena noticia también Si no ya tiré una Vos pero está terminando el año Ni una buena noticia Vamos arriba Bueno yo tengo una Igual era del año pasado No te creas que un buen chiste Hacer un cumple Hoy te hace reír Mañana cualquier Yo quiero hacer un cumple De Napoleón conquistando Marte ¿Está pronto eso? ¿Está escrito? Bueno en realidad no de todo Pero ya tengo buena parte No te creas que un buen chiste Hacer un cumple Hoy te hace reír Mañana cualquier Yo quiero hacer un cumple Que hable sobre los hombres globos Que en un momento pelean Contra el ejército de los robots Pará pará ¿Me estás hablando en serio vos? Posta ¿En serio lo decís? Si se me ocurrió le contar el rito La mejor idea que escuché En mi vida en ti O sea Dale No te creas que un buen chiste Hacer un cumple Hoy te hace reír Mañana cualquier Yo quiero hacer un cumple Sobre Fernando Cristino Con el material que trajo Seguro calza divino Pará 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 Disculpame pero ¿Qué tiene que ver Fernando Cristino? Que no sé quién mierda es Con el carnaval Que tampoco sé quién mierda es Y que los dos están re bizarros Que se creen que van a conquistar el mundo señores Que los dos tienen curros raros con el gobierno Que se hacen los de izquierda Que a los dos le deben plata la intendencia Que los dos usan drogas Y peluca No te creas que un buen chiste Hacer un cumple Hoy te hace reír Mañana cualquier Escribiste una parte Y lo volviste a chequear Y te diste cuenta Que estabas pa' descartar Vos Pero para mí que el cumple de los Power Rangers Estaba propio Yo ya lo tenía pronto y todo Vos miren esto ¿Cómo queda eh? ¿Cómo queda? Dale Yo sé que sí No me vas a decir que no Es más Imaginate el coro diciendo Coco Hola ¿Caterine? ¿Caterine? ¿Cómo que no? No En realidad yo había venido a hacer un trabajo para el liceo ¿Te acordás que había dicho Si me dejaban grabar un ratito del ensayo? ¿Qué? Pará ¿Otro documental me estás hablando? No 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 Por favor No de nuevo No 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 En realidad Es increíble Estás buenísimo para el documental O sea el día que estábamos grabando un documental Porque vino una gurisa Vino otra gurisa del liceo Los liceos te digo que están ¿Eh? ¿Cómo están con sus producciones? Me acuerdo que cuando estábamos en el liceo Era de lo más común Que la gente en lugar de saludarse a la distancia Te zamparon a zancadillo Pa ¿Y tipo no te pasabas en cuarto liceo, quinto en filosofía Y eso que te hacían ver de Truman Show Y Y Y No la vi esa, Cholo, ¿no? Perdón, capaz que yo quedé perseguido, no sé Vos, Cholo ¿Vos te acordás cuando cayó la Petulsa en la clase con un perro? Fá Qué animal ¿Y te acordás, Felo? El año que salimos con gorros imaginarios ¿Te acordás? Todo el amor que les pusimos Andá a buscar el gorro, Petu ¿Te olvidaste del gorro? Andá a buscarlo Mi claridad Mi claridad Es un destello huye nomás hacia tu pecho, parte de mí y porque si te invita a entrar por un rato a divagar, juegue fugaz tierra también para plantar una burla en tu ceremonia. Por fin volvió la primavera, recuerdo de anteayer que siguen dando vueltas, quedan en la vereda historias sueltas pa' componer, no vuelven cada tanto y alguna ficha deja caer. Hicieron flecos con mi intuición, me llamaron tanto la atención, que me aprendí la letra de aquel resongo sin ton ni son. Saco de nervios nuevos amontonados en un salón, después de tantos discursos que les podemos decir, mil veces nos repitieron hay que competir. Nos llenaron la cabeza, no se cansaron de hablar, venís a calentar el banco, vas a destacar. No me queda más certeza que solo cantar, la, 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 la que se vayan con su cuento a otro lugar. Ya nos subimos al banco, ya nos fuimos del rey león, quebrando el tiempo bajamos con esta canción. Vino a tirarme una soga a la luz de una juntada entre pares Mil letras sacó cantares en voces vertiginosas La veríntico pasillo probando pócimas milagrosas Encontrando dioses diosas en la puerta del liceo Calando hondo en las fosas de todo Montevideo Pensar que así nomás ya le dimos cabida al final No da pa' lagrimón, la nostalgia no da picazón Las mirades sin nada que hacer, con mucho pa' hablar, con todo pa' ver Y este caldo que recién empieza, que quién sabe el guiso en qué va a terminar Ahora que ya no viste, media hora te comiste Sería bueno decirte que lo mejor no salió Solo un pedacito de lo que pasó es este espectáculo que viste vos No incluimos los chistes mapagos, los gastamos el año pasado Oigo las voces de otros tablados, hoy me empujan a bailar Esta es la murra que te inventamos, una excusa pa' cantar Oigo las voces de otros tablados, hoy me empujan a bailar Abran los ganchos que ya no vamos, que acabamos de llegar Pintola peor, no vamos a ratear Bajemos del tablado, que el cuerpo pide algo más En cualquier traza, que usemos de trinchera Armemos una hoguera, que hay muchas cosas pa' quemar Arrimate al montoncito, vamos aspirando Y despacito saquemos chispas a la vecindad Porque ya la rejunaste, correte un poco el maquillaje Que todo el año pinta carnaval Pintola peor, no vamos a ratear Bajemos del tablado, que el cuerpo pide algo más En cualquier traza, que usemos de trinchera Armemos una hoguera, que hay muchas cosas pa' quemar Arrimate al montoncito, vamos aspirando Y despacito saquemos chispas a la vecindad Porque ya la rejunaste, correte un poco el maquillaje Que todo el año pinta carnaval Pintola peor, no vamos a ratear Gracias, muchas gracias a todos Gracias a todos por venir Dale Pintola peor, no vamos a ratear Bajemos del tablado, que el cuerpo pide algo más En cualquier traza, que usemos de trinchera Armemos una hoguera, que hay muchas cosas pa' quemar Arrimate al montoncito, vamos aspirando Y despacito saquemos chispas a la vecindad Porque ya la rejunaste, porque ya la rejunaste, correte un poco el maquillaje Que todo el año pinta carnaval Pintola peor, no vamos a ratear Hacemos del tablado, que el cuerpo pide algo más En cualquier traza, que usemos de trinchera Hacemos una vela, que hay muchas cosas pa' quemar Arrimate al montoncito, vamos aspirando Y despacito saquemos chispas a la vecindad Porque ya la rejunaste, correte un poco el maquillaje Que todo el año pinta carnaval Pintola peor, no vamos a ratear Pintola peor, no vamos a ratear